¡Hola mamones! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. La verdad me da mucho gusto estar de nuevo aquí ya con ustedes. El día de hoy vamos a echar chismecito, vamos a platicar mientras nos maquillamos y es más, pónganse a gusto. Vayan por las palomitas, los chicharrones, el refresco, el té, el café, el pan. Lo que ustedes quieran, yo ahorita voy a pecar con unos doritos nachos. Y claro que sí señores, vamos a empezar a celebrar este 31. Me va a acompañar acá una cervecita, claro que sí. Así que bombones, salud. Salud. Esta cervecita es por ustedes, por todo el apoyo, por todo el cariño. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, porque gracias a ustedes yo sigo subiendo mis videos. En serio, muchísimas gracias. Y pues bueno bombones, salud. ¡Ay, qué rico! Ok bombones, vamos a empezar. ¡Ay, perdón! Yo ya preparé mi rostro con la cremita de Zeta Peel. Esta es la que yo les estaba recomiendo ya desde hace tiempo, la he recomendado. La verdad es que suene muy buena, o sea ya literal va hasta abajo, pero es muy buena la crema. Ok, para hacer mis cejas yo ahorita estoy probando esta pomada. Esta es de Morex Belty, algo así. Es esta pomadita de acá. Esta no tiene mucho que la acabo de comprar bombones. De hecho cuando me fue a hacer las uñas, estas son las uñas que traigo. Este, adquirí la pomada. Es esta. Bueno, así viene. Es en el tono Drag Brown. Es esta la que yo estoy utilizando ahorita. Y pues obviamente la aplico con una brochita planita. De esta manera. Y la verdad es que me gusta como queda la ceja. Ok, voy a empezar a preparar mi párpado. Voy a empezar a agarrar una brochita. Así, perdón que esté volteando mucho hacia acá. Pero de este lado tengo el espejo. Y bueno, muy buenas. Vamos a empezar a platicar. Tiene bastante rato que no subía video. Ok, voy a pasarlo así. Para poder platicar con ustedes. Perdón por el ruido, pero es el de los camotes. Ustedes ya saben que si no pasa el del ferro viejo. Si no pasa el del carro de las nieves. Si no pasa el de la basura. No es video de flor, ¿verdad? Bueno bombones, voy a empezar a limpiar lo que es mi cijita. Y al mismo tiempo voy a preparar el parro. Ok bombones, pues que les platico. La última vez quedó en que me iba a sacar las muelas. Ya me las saqué bombones. Ay, perdón bombones. Ya me las retiré. Ya me quité las cuatro. Ok, muy buenas. Les comentaba que ya me había quitado las cuatro muelas. Ya me las retiré. Ahorita estoy en espera. Para volver a ir. A que me hagan una limpieza. Ya que como ustedes saben. Bueno, aquí es donde yo vivo. Se volvió a poner el semáforo rojo. Hashtag pandemia. Entonces hay que esperar. Y aparte porque es tiempo de fechas. Como que. De sembrina, ¿no? Entonces pues. Ya no voy a poder hacer ahorita nada. Bueno, de hecho si puedo. Pero me suele bastante carito. Entonces prefiero mejor. Esperarme. Otro poquito. Y ya después ir a que me hagan la limpieza. Para saber si lo que tengo. Son caries. O son manchitas en los dientes. Y si pues ustedes saben que obviamente. Hace la limpieza profunda. Te limpio muy bien. Y si no tienes ninguna caries. Pues obviamente te retiras. Y si tienes caries. Obviamente te ponen amal. No sé si son resinos o amalgamas. Algo así. La verdad es que yo tampoco no sé. Muy bien todo ese rollo. Pero pues ya. Bomboles. Ya estoy a casi nada. Ay me faltó el limoncito. Bomboles me faltó el limoncito. Ok voy a tomar. Esta paletita. Esta paletita ya tiene bastante. Voy a tomar este tono. Es un tono bastante clarito. Y voy a empezar. A lo que es sellar. El corrector. O la prebase. O lo que ustedes tengan. Si ustedes no tienen prebase. Pueden utilizar una base. Que sea. Que les haya quedado bastante. Bastante. Bastante clara. En su piel. Y la pueden utilizar. Sin ningún problema. Es más chicas. Si ustedes tienen una. Como un tipo corrector blanco. La verdad es que pigmenta. Bastante mejor. Ok bomboles. Que otra cosa les puedo platicar. Bueno. Esta ocasión. No me fue tan mal. De hecho. Bueno. Es un poquito. Cuando me quitaron la primera. De abajo. La verdad es que. Si la paso bastante mal. Volvió a recaer. Por. No se si fue por descuido mío. Pero. Pues yo pensé. Que ya estaba bien. Y iba a empezar a hacer mis actividades. Como normalmente las hago. Pero. Me dio para abajo. Se me volvió. Se me volvió a hinchar el cachete. Y pues otra vez. Tuve que estar en camita. Ok. Voy a estar utilizando. Ahorita. Esta paleta. Es la paleta de Lorac. Y Nude Nasutsen. Algo así. Y voy a estar utilizando. Un cafecito. Que está por acá. Ok. Voy a retirar exceso. Y la voy a ir colocando. En la parte de aquí arriba. ¿Vale? Es un cabecito. Si se me alcanza a apreciar. De esta forma. Vamos a empezar a colocar la sombra. No se preocupen. Ahorita vamos a difuminar. Ahorita como caiga la sombra. ¿Vale? Lo pueden aplicar en todo el párpado. Sin ningún problema. Quiero hacer este tipo de maquillaje. Porque pues obviamente. 31 ¿No? Entonces. Pues a ver. Les sirve a ver. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo se la pasaron el 24? Ya la verdad. El 24. Fue todo un fake. No hice nada interesante. Entonces pues. Estuvo muy tranquilo. La verdad. Bueno. Les platico que hice el 24. El 24. Fue con una amiguita de mi suegra. Hicieron posada. Hicieron posada. Pero solamente. Obviamente con las que viven ahí. Y este. Piñata y todo eso. Cenamos sopa fría y pavo. Y la verdad es que estaba muy rica la cena. Estaba bastante rica. Simplemente que. Estaba haciendo demasiado frío. Como les digo. Demasiado. Demasiado frío. Así que no tardamos mucho. Y decidimos mejor regresarnos aquí a la casa. Y pues ya bombones. Eso fue. Mi día. Y creo que también. Había compartido unas historias con ustedes. Andaba por. ¿Por dónde andaba? Guajimalpa. Creo si no mal recuerdo. Fui a. Fui con el bombón a su. A su trabajo. Chicas. Me llevó a conocer Guajimalpa. Porque yo no conocía Guajimalpa. Y pues. Me llevó. Y la verdad es que. Está muy bonito. Son como pueblitos. Está muy. Está muy chévere por allá. Ok. Voy a tomar una sombra. Más clarita. Y la voy a empezar. Como que a subir. Ahorita se ve medio raro. Pero voy a empezar a difuminar. Para que ustedes. Vean. Como se ve. Ok. Voy a tomar una brocha. Bastante gordita. Y voy a empezar. A difuminar. Ok. Bueno. Y así va quedando. Mi ojito. No voy a hacer algo tan. Dramático. Voy a hacer algo sutil. Porque voy a pasar. A hacer mi delineado. Y voy a estar utilizando. Mi delineador. De color natural. Que es este. Voy a hacer un delineado. Muy. Sutil. Ok. Espero que ustedes lo platiquen. Que tal. Como les ha ido. Como se la pasaron. En familia. Yo les digo. Ya la verdad. Estuve con una amiguita. De mi suegra. Aquí mis papás. Ahora no. No estuve con ellos. El 24. Estuvo. Mi hermana. Con ellos. En la mañana siguiente. Almorcé. Pozole. Mi mamá me invita. Un platito de pozole. Y ponche. Y ya. Bombones. Eso fue todo. Y el 25. Fui a la casa de mi suegra. Fue cumpleaños. De unos de mis puñados. Y pues ahí estuvimos. Un rato. Hizo mi suegra. Filete. Capeado. Hizo camarones. Empanizados. Ok chicas. Voy a dejar que se seque. Y mientras. Voy a poner esto. Es un minimizador de poros. Ya que no tengo. Ahorita primer. Ya se me terminó chicas. Y no he encontrado. El primer de Tall and May. Espero pronto. Encontrarlo. Porque salió bastante bueno. Así que. Voy a poner. Solamente poquito. En las partes. Donde obviamente. Se ponen más los poritos. Que son. En la parte de aquí. Y en la parte. De la nariz. Aquí. Y en la frente. Perdón que veas acá. Pero. Siento que se volteaba. Hacía mucho. Y al espejo. No las veo. O volteo para otro lado. Bueno. Les decía. Que eso fue. Con mi suegra. Y ya de ahí me regresé. Estuve tomando un poco. Les recuerdo. Que ahorita. No estoy haciendo dieta. No he estado haciendo ejercicio. Por lo mismo. De que me quitaron las manos. Pues dejé el ejercicio ahorita. Pero. Ya. Obviamente. Voy a retomarlo. Porque. Siento que si. Me hace falta. La última vez. Creo les dije. Que pesaba 74 kilos. Algo así. Y ya. Hace no mucho. Me fue a pesar. Y pesaba 71. Entonces. Me estoy. Como que. Pues ahorita. Como que. Entre manteniendo. Si subí un kilito. Pues ya ni modos. Trato igual. De cuidarme. Ahorita también. En la comida. Pero. En lo que si es. Esto se me antoja demasiado. Eh. Ya tenía rato. Que no tomaba. Entonces. Ahorita. Se me antoja. Y obviamente. Pues lo hago. Ay. Vamos a poner. Me sube tan rico esto. Ok. Perdón. Voy a estar colocando. Mi. Este. Base de maquillaje. Esta es de Mary Kay. Es la Time Wines. Es en el tono bronzer. En el W100. Y esta es la que vamos a utilizar. El día de hoy. Ok. Chicas. Ya terminé. De poner mi base. Ya puse mi corrector. Ahorita lo que voy a hacer. Es sellarlo. Con un poquito de polvo. El polvo que estoy utilizando. Es el polvo de Mary Kay. En el tono beige 1. Es de Mary Kay. Ahorita se los muestro. Más bien ya me lo han visto. Entonces. No creo que haya ningún problema. Este. Voy a estar sellando. Chicas. Ya me acostumbré. Como que a los lives. En Facebook. Siento que me maquillo. Con menos prisa. Como que puedo chismir a gusto. No sé ustedes. Como luego me sientan. Por ahí. Ahorita no he hecho. Pero ya espero. Pronto regresar. Con las live. Ayer. Y en Instagram. Así que si no me siguen. En mi página de Facebook. Y en Instagram. Vayan a seguirme. Les van a estar apareciendo. En redes sociales. Ok. Voy a pasar a aplicar. Este es el polvo. Y aquí está el tono. Voy a pasar a colocar. Mi rubor. Y voy a estar utilizando. El rubor de Bisú. En el Durazno 05. Este merengues. Este mero mero mero. Como ven chicas. Como ven los que les he estado platicando. Creo que no hemos platicado mucho. Pero. Pues así estuvo mi 24. No hice una gran cosa. No tomé mucho. Por cierto. Y ya. Eso fue como que todo. Y mañana. O sea el 31. No sé. Qué vayamos a hacer. Sigamos en. Cero planes. Pero bueno. Ok. Voy a tomar mi pincel. Este. Y voy a poner. Mi iluminador de una vez. Voy a estar utilizando. El iluminador de Hebre. Y voy a estar utilizando. Este de acá. Voy a ponerlo. Cute. Muy bonito. Ok. De esta manera. Espero. Si me vea. O si me vea. Ok. Chicas. Voy a pasar. Mucho. Mucho. Ay Dios. Lo corto de la nariz. Un mal área de cupido. Ay Dios. La uña. La uña. Agarro demasiado. Ok. Chicas. Voy a pasar. A terminar. Con los ojos. Y voy a agarrar. Una brochita. Bastante delgadita. Una brochita. Así. Y voy a estar tomando. Una sombra. Color morado. Y voy a estar. Utilizando. La de. Ay. Donde dejé la paleta. Chicas. Donde dejé la paleta. Ok. Voy a estar utilizando. Este moradito. De aquí. Y lo voy a poner. Debajo. De mi ojito. De esta manera. Ok. Voy a tomarla. Y voy a. Pueden mojar ustedes. Su. Pincel. Humedecerlo un poco. Para que su sombra. Pegmente más. Y se vea. Bastante. Bum. Ajá. Sombra. Bombones. Ya tuve que terminar el maquillaje. Porque. Se me estaba descargando el teléfono. Entonces. No me iba a dar tiempo. Así quedó. El maquillaje. Del día de hoy. Bombones. Es algo que ya tenía ganas de hacer. Ok. Les explico lo que hice. Tomé un poquito de sombra morada. Y la puse aquí abajito. Puse máscara de pestañas. La máscara que utilicé fue esta. Últimamente. Me ha llamado mucho la atención. Lo que es la marca de prosa. Así que estoy utilizando esta. Y también estoy utilizando. El aceitito desmaquillante. Que también ayuda a crecer tus pestañitas. Este también lo estoy utilizando. De labial. Estuve utilizando. Este delineador de labios. Que es de Zephyr Colorful. Es en el tono. Mauvi. Y pues. Utilicé una sombra como cafecita. Para que mis labios se vean. Así que entre cafecitos. Espero les haya gustado este maquillaje. La verdad es que fue algo. Que a mí en lo personal. Me gustó. Me siento perrita. Bueno amores. Dejando al lado. Todo esto del make up. Quería platicar con ustedes. ¿Verdad? Les quiero dar las gracias. Muchísimas gracias. Por estar conmigo. Es otro añito. Que termino al lado de ustedes. Al lado de otra familia. Que tengo aquí en YouTube. Muchísimas gracias. A todas esas personitas. Que luego se toman la molestia. Por dejarme un comentario. Para mandarme su buena vibra. En serio. En verdad. Muchísimas gracias. Por todo eso. Los quiero un chingo. Les deseo. Que tengan un bonito. Fin de año. Pues. Con su familia. Que este 31. Se la pasen bien chingón. Que se ven súper rico. Y si no van a hacer absolutamente nada. Pues. Que obviamente. Tengan amor. Salud. Que eso es lo más importante. Que estén con sus seres queridos. Que más quieren. Y pues. Bueno. Múmeros. Muchísimas gracias. Se los vuelvo a repetir. Gracias. Por estar conmigo. Otro año. Les deseo. Que este 2021. Que venga. Venga con todo. Que venga con un chingo. De bendiciones para nosotros. Con un chingo. De amor. Con un chingo. De trabajo. Con todo. Y pues. Múmeros. No me quería despedir. De ustedes. Sin antes. Brindar con ustedes. Y decirles salud. Salud. Por un año nuevo. Salud. Por ustedes. Salud. Por ustedes. Bombones. Porque yo sin ustedes. Posiblemente. No estuviera aquí sentadita. Platicando con ustedes. Los quiero un chingo. En verdad. Muchísimas gracias. Por todo el cariño. Por todo el apoyo. Por todo su tiempo. Por su tiempo de. A veces. Mandar un mensajito. Por su tiempo. De abrir. A alguno de mis videos. Muchísimas gracias. Por todo ese bombón. La neta. Los quiero un chingo. Los aprecio demasiado. Espero y seguir con ustedes de la mano. En este año nuevo que viene. Y pues bombones. Salud por ustedes. Y salud por un 2021. Junto a ustedes. Y bueno bombones. Nos vemos. En un próximo video. Los quiero un chingo. Que Dios me los bendiga. Donde ustedes estén. Les mando un enorme beso. Y. Bye bye. Gracias.